Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de electrodinámica. ¿Cuántos amperes circulan por la línea de un calefón eléctrico que calienta un caudal de agua de 5 litros por minuto desde 20 hasta 40 grados? Bien, este es un ejercicio delicioso, porque combina saberes de tres temas diferentes. Tenés calorimetría, tenés mecánica de fluidos y tenés electricidad. Pero esto nos genera un pequeño, pequeñísimo problema, que es el siguiente. Los tres asuntos diferentes utilizan la misma letra, la Q, para distintas magnitudes. En calorimetría Q representa el calor, en mecánica de fluidos Q representa el caudal, y en electricidad Q representa la carga. Por suerte no vamos a necesitar la Q de carga en este ejercicio, pero las otras dos sí, así que vamos a reemplazar K para la Q de caudal. Y arranquemos justamente por la calorimetría. El calor que se necesita para elevar la temperatura de 20 a 40 grados está representado por la ecuación que dice que el calor es igual a la masa por el calor específico, por la diferencia de temperatura. Este problema ya lo tuvimos en otro ejercicio anterior, creo que era el de la usina eléctrica. Si dividimos en los dos miembros de esta igualdad por un delta T, un intervalo de tiempo cualquiera, en el primer miembro Q sobre delta T eso es potencia, y en el segundo miembro M por delta T es caudal. Se trata de un caudal de masa, no el caudal que venimos trabajando siempre en la mecánica de fluidos de volumen sobre intervalo de tiempo. Pero vos sabés que es básicamente lo mismo, describen el mismo fenómeno. En el caso del agua 5 litros por minuto es lo mismo que 5 kilos por minuto. Así que podemos modificar levemente eso, y trabajar con un caudal de masa. En nuestro caso el caudal de masa va a ser igual a 5 litros por minuto. Si lo pasamos a unidades internacionales tenemos 8,33 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Esa cuenta ya la hiciste 200.000 veces, porque es el mismo caudal del corazón. Y ahora lo pasamos a un caudal de masa. Para eso tenés que recordar que en un metro cúbico de agua hay un millón de gramos de agua. Entonces el caudal nos queda masa sobre delta T igual a 83,3 gramos por segundo. De modo tal que la potencia necesaria para elevar esos 20 grados va a ser igual al caudal de masa por el calor específico del agua por la diferencia de temperatura. Si hacemos las cuentas, eso nos da 83,3 gramos por segundo por una caloría por gramo grado por 40 grados menos 20 grados. Y eso nos da 1,66 por 10 al cubo calorías por segundo. Si lo pasamos a unidades internacionales eso es lo mismo que 7 por 10 al cubo Joules por segundo, o sea 7.000 watts. Eso es una bocha, es una potencia enorme para un calefóncito eléctrico, y para vos también. Ya vamos a hablar de eso. La parte eléctrica es sencilla, porque ese calefón se enchufa a 220 voltios tenés que recordar que la potencia es diferencia de potencial por intensidad de corriente. De ahí despejamos la intensidad de corriente, resulta ser igual a la potencia dividido la diferencia de potencial, de donde la intensidad de corriente es 7 por 10 al cubo watts, dividido 220 voltios, y eso nos da una intensidad de corriente de 31,7 amperes. Bueno, te voy a explicar por qué eso es una enormidad. El ejercicio fue sencillo si hacíamos esas maniobras en las magnitudes, pero lo importante acá es que tomes idea de las magnitudes con las que estás trabajando. Un calefón de esa naturaleza que caliente el agua de esta manera, requiere un amperaje que habitualmente las instalaciones domiciliarias no están en condiciones de brindar. Para empezar necesitas que tu llave térmica, que es la que protege a la instalación, no corte cuando detecta semejante amperaje. Y habitualmente los comerciales cortan en 32, o sea, estás en el límite, 32 amperes en cualquier momento se corta la corriente. Por otro lado, la instalación, los cables 6 milímetros cuadrados, o sea, cables gruesos, toleran una corriente máxima de 36 amperes. Entonces, ¿cómo hacemos? No existen los calefones eléctricos, y sí existen, pero trabajan de modo diferente, no calientan el agua de modo directo, entrada a 20 y salida a 40. En general lo que hacen los calefones eléctricos es calentar lentamente, y uno los prende bastante antes de bañarse, media hora. Entonces calientan lentamente, trabajan con una potencia de hasta 2000 watts, no 7000 como en este ejercicio, y logramos un baño placentero y al mismo tiempo seguridad eléctrica y beneficio económico. Bueno, espero que te haya interesado el ejercicio, te agradezco la atención, y me despido hasta el próximo vídeo.